¿Para qué entró Monkey? Estamos jugando de 6 ¿Para qué entró Monkey? Microphone activated Monkey salte Microphone muted Pero nos entregan a la sala Parece como si se le fuera ahí el torneo Por la ventana corriendo Microphone muted Microphone muted Microphone muted Hay una pasita Muerta pasita Una mas Pasita, pasita, pasita Muerta Muerta Abajo, abajo uno, player Uno mas a tunel, uno mas a tunel Es el 5 de Pilar Rojo Bueno esta dos camara abajo, no hay nadie abajo, no hay nadie abajo No hay nadie abajo, no hay nadie abajo Buah Ay no jugué Ay yo en avanzar pasillo La misma de pasillo ¿Cómo? Por bunker, venga uno por bunker medio Player Ay se regreso a pasillo Eh se regreso a bomba B Venga uno por bunker medio y me ayuda a pasillo Que bueno Ahí se embudearon Me pide limpio Cubro uno pasillo, cubro uno pasillo Fue el pasillo, claro Totalmente enferma El enemigo en la mira 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 Batido Siguiente Siguiente Adiós 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 Microphone activated Nadie estoy perdiendo 4-0 No va a avanzar Están allá atrás A ver 18 Segundo Pilar Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Pilar caído Pilar caído Pilar caído Un tiro Pilar caído Pilar caído Pilar caído Casi lo muerto Microphone activated Corriendo no no te permedito Se metió un OV Se metió un OV Se metió un OV Entra 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 Queda con el del fondo Si me maten, a ver si están les PETER una buena buena misma, misma defiendan el área sígueme totalmente enferma buena tengo cámara de bomba, tengo cámara de bomba hay uno, se activa un del que es un matoñor activando está pegado, pegado está en la bomba es uno, es uno, está en la bomba entró uno a la izquierda entró uno a la izquierda de una ya nada tengo que responder avisa el de medio y así pasa uno a la izquierda el otro, uno adentro la de cincuenta y cincuenta estoy en tu base la bomba ha sido posicionada la bomba ha sido posicionada la bomba ha sido posicionada del río la bomba ha sido posicionada el enemigo abatido un語 vara el señor no hay Danza conmigo Nero Uy Nero, pero ustedes no me van a jugar, yo llego a la bomba y ya están todos muertos Estamos jugando bien, estamos así, es más agresivo Hay veces que así tocan, Nero Yo voy llegando por el medio y voy llegando a la bomba y todos están muertos Pero me meto de una, me meto de una ¡Dale, dale, dale! Llegale, llegale, unado, unado, unado No le empiezas a reír conmigo No, no acceder ¡Dios mío! ¡Ah, ya sí! Matenme a ese ¡Uy la hacen bomba, matenme a bomba, bomba, bomba! ¡Ah, marica, ey! ¡La cagaron, marica! ¿Pero cuál es el desespero? ¡Ey, un atras de ustedes! ¡Métase, traten de meterse! ¡Traten de meterse! ¡Más bien! Buena, Nero Buen, minisimas ¡Está jugando bien, madre! ¡Ahí está abajo! ¡Oye, qué les pasó con el D Traten! ¡Tran, huevo! Todo el mundo está disparando, y nadie lo mata Prevenga la bomba Ey, me avisan idioma Uy, 69, pero ya uno, no me confio Contemos, hay de... Que 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 me trabile a mi la mujer Que... casi me dio esa sombra que... Va, y que nuestra misión mas importante es la destrucción Mancina entró ya aquí, ya está Ayuda 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 Buena, buena equipo, buena Si 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 No te vi No te vi Pensé que Pensé que no estaba solo Enemigo la mira Ahí esta el otro también Activo acá entonces? Si a la izquierda A la izquierda A la izquierda Ay Ya no activo más nunca en mi vida Ay Camila entonces Camila En serio Nadia yo si escuchaba Ayuda, ayuda, ayuda Planta, planta, planta Totalmente enferma Ah mira no Mira así, mira así Ay, ay Quiero que le bajé como 70 Así que vamos a estar Salte, salte, salte Por el amigo Ay Y el uno Uno que esta bajito de vida Activa, activa Yo me amo Cure, puti, cure Activa, activa La bomba sigue posicionada Ay, 96 a 1 Enemigo la mira Ya, ya, ya Ya, ya, ya Uy, uy, marita Ay, bomba, bomba, bomba Microphone Oh, no, m�ica Se la voy a mostrar Microphone fusion Microphone fusion